Hola chicas pues vamos a ver los resultados de la piña linaza y las invito a que se queden y miren todo el vídeo completo porque si nos ha hecho un buen efecto me ha hecho un buen efecto lo que es la piña linaza también los jugos verdes yo ya los había empezado a hacer y ya tenía más tiempo haciendo mis jugos verdes quiero decir con la piña pero la piña natural hoy hago la piña linaza le agrego también mi piña natural le agrego lo que es la chía y también lo que es el polen de la abeja pues y también le pongo lo que es la linaza entera en grano pues vamos a ver el vídeo chicas y ojalá y que les guste los resultados las invito a que se animen a hacer esto algo muy bueno para nuestra salud hola chicas pues aquí demostrando lo que he rebajado hoy es viernes todavía sigo con mis jugos y miren todo lo que bajado si he bajado bastantito se puede mirar y me siento muy contenta de ahorita me estoy vistiendo y que voy a mostrarles como he bajado miren bastante que he bajado bajar mi blusita y se mira bien padre no tengo mucho aquí inflamado todavía no me pongo mis zapatos pero si he bajado bastante bastante voy a ver si puedo acercar más miren pueden mirar miren todo lo que casi no no tengo nada de estómago así de el lado y si están funcionando los jugos anteriormente siempre los he hecho toda mi vida pues no toda mi vida estoy exagerando pero tengo varios años para acá que si uso mis jugos y hay temporadas que me dejo de usarlos y luego vuelvo otra vez y ahorita dije voy a este tengo como un mes más o menos o menos del mes unas tres semanas y dije voy a empezar de nuevo con mis jugos y ahora que compré el polvito ese de la piña linaza lo estoy agregando y aparte estoy agregando le otras cosas más como el polen estoy agregando le chía y también le estoy poniendo linaza en semilla la semillita y pues miren como como si he ido bajando bastante he rebajado mi estómago esta parte de aquí esto de aquí chicas todo el tiempo se me inflama cuando como algo que no me cae bien en mi hígado entiendo que aquí se me hace como una bola en esta parte de aquí y hasta me es fastidioso este traer el estómago así inflamado no me duele pero no es incómodo en otras palabras y hasta siento como que me falta la respiración porque yo también padezco de lo que es hígado graso ahorita tengo mi hígado muy limpio el doctor me hizo mis últimos chequeos y de mi hígado y me dijo que tenía mi hígado ya muy limpio pero como quiera tengo que seguir tomando mi medicamento y cuidar mi alimentación más que nada las especies lo que como de especies porque hay unas especies que me hacen mucho que me inflame mi estómago pero miren como si he bajado bastante chicas quiero bajar un poquito más y estar en mi peso que siempre he estado yo para verme bien y estar bien y sentirme necesito estar de perdido en unas 175 libras y ya estaba arriba de mi 180 entonces pues ya me sentía muy pesada mucho muy pesada pero miren como si ha bajado mucho mi estómago miren bastante y pues me siento muy contenta de de los resultados los recomiendo estos jugos miren los recomiendo y si quieres bajar de peso cuidar tu tu salud y estar bien y aparte he estado haciendo un poquito de ejercicio no he estado haciendo mucho pero si he estado haciendo salgo a veces a caminar a ejercicio aquí en la casa por cierto ando toda dolorida del ejercicio pero es algo que me ayuda bastante bueno pues ahí vamos y vamos a ver de aquí al martes como quedamos a ver como terminamos pero no creo que vaya de aquí al martes vaya a ver mucho la diferencia pero miren como si hay una gran diferencia hola chicas bienvenida nuevamente pues lo prometido es deuda y pues aquí mostrándoles chicas que si he bajado si he bajado de peso también he bajado de inflamación de mi estómago y pues hoy es martes y pues simplemente nada más haciendo un pequeño video para mostrarles todo lo que he rebajado estaba arriba de 180 180 libras créanmelo pero así estaba y he bajado ya a 180 libras estoy por quiero ir por más yo regularmente mi peso es de 175 a 170 por mi estatura porque yo mido 5 o 7 de estatura yo no soy una persona bajita yo soy una persona pues no me considero tan alta pero en mediana estatura y ya me estaba muy 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 sobrepasada de mi peso y la razón que empecé a hacer esto es para poderme sentir mejor no tanto verme bien sino la razón es por sentirme mejor y más saludable ya me siento más liviana ya no me duelen mis pies tanto ya no me duelen tanto mis rodillas mis piernas porque me va ya estaba teniendo muchos dolores por sobre sobre el peso que tenía en mi cuerpo pero como me está trabajando también la piña linaza aparte los jugos yo ya había empezado con mis jugos verdes así es que miren como he rebajado bastante ya no tengo el estómago miren que tenía ahí lo pueden ver déjenme acerco más mi mi cámara y pueden ver que miren ya no tengo el estómago inflamado siempre lo tenía muy inflamado en esta parte de aquí donde está el hígado se me inflamaba mucho y me daba mucho malestar de dolor de cabeza náuseas sentía mucho me sentía mareada y más que nada el dolor de cabeza tan fuerte que me daba y hoy no miren ya me siento más tranquila más a gusto más saludable y eso es lo importante de esto y pues a darle por más chicas le voy a dar por más quiero llegar a lo que es mi peso de perdido unas 175 libras sí lo lo esencial de mi peso es 170 pero de perdido unas 5 libras más más que baje llegar a unas 175 me conformo y pues vamos a darle miren como pueden ver miren miren no estoy sumiendo mi panza ni nada miren a veces me hago así toda toda este me encojo pero miren ahí derechita miren cómo está mi estómago bien padre chicas bien padre y así me mantengo todo el día también estoy cuidando mucho mis comidas mis especies lo que me estoy fijando mucho lo que me cae bien lo que no me cae bien las especies que tolero porque no todas las especies las tolero eso es otra cosa y pues estoy fijándome en todos esos detallitos pero ahí vamos y vamos a darle por más hay que rebajar un poquito más chicas para sentirnos a gusto yo lo hago nada más por mi salud las invito a que miren a que se animen a hacer esto y para que se puedan sentir más más saludables miren como pueden ver y pues yo no soy una mujer muy joven yo yo ya tengo mis 55 años de edad y pues necesito cuidarme necesito cuidarme porque quiero llegar a mi a mis 60's pues bien saludable y nada no sentirme enferma bueno pues nos vemos este gracias por el apoyo que me dan y nos vemos próximamente en otro video más y hasta luego cuídense y también les recomiendo que si hayan la piña linaza o pueden hacer sus jugos verdes los hagan para que se puedan sentir a gusto saludables y con mucha fortaleza con mucha fuerza y energía nos vemos gracias por todo el apoyo y hasta luego bye 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 ¡Gracias por ver!